Que tal muchachos, hoy es el día número 11 en nuestro entrenamiento de salto de Cristiano Ronaldo Si ustedes ven, hay un factor común en todos los saltadores El cual es, tiene un core fuerte y el six pack Así que hoy vamos a entrenar nuestro core para que podamos sostenernos en el aire como CR7 Vamos a darle Si te ha gustado el entrenamiento de hoy, dale un me gusta a este vídeo, compártelo con tus amigos Quieren alcanzar un gran salto de edad y nos vemos en la siguiente rutina